¿Qué es la UFI Número 2? ¿Qué es la UFI Número 2? En ese lugar no había nadie en cada una de las casas y los locales. Sin embargo, en un cuarto domicilio ingresaron a robar en la calle Carabobo al 2200, donde, habiendo una abuela, robaron todas sus pertenencias tras haberla golpeado y escaparon caminando por la calle. Hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad y a partir de allí, tras ese seguimiento, se los pudo reconocer.